Público bello, buenas tardes, aquí estamos con otro video más, esperando o sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora me gustaría compartirles mi opinión con relación a la explicación que brindó Kaylee del por qué ella no puede hacerse cargo al 100% de la señora Esperanza. Por supuesto, dicha explicación brindada por ella desató críticas por doquier como todo lo que ella suele hacer. Lamentablemente, si ella actúa bien, la critican. Si actúa mal, la critican. Si ella se queda callada, la critican. Porque todo lo que Kaylee hace, lamentablemente, para sus hates, está mal. Pues, en esta oportunidad no fue la excepción. Las críticas principales son de que ella no se hace cargo de la señora Esperanza por la simple razón de que ella necesita estar sola para darle entrada a la persona que anda con ella, que en este caso es Robinson. En lo personal, pues, comprendo la explicación que brindó Kaylee. ¿Por qué? Porque hay que comprender de que Kaylee tiene a tres hijos a su cargo. Y esos niños, de una u otra forma, no solamente necesitan alimentos, ellos necesitan calzado, vestimenta, necesitan educación, necesitan, pues, ser atendidos cuando la salud se les deteriora. Y teniendo en cuenta de que el papá de los primeros dos hijos de Kaylee brilla por su ausencia cada vez que los niños tienden a enfermarse y que luego sale el papá solamente justificando su irresponsabilidad, dejándole todo el cargo a Kaylee como la madre de las criaturas. Y es verdad, Kaylee tiene el apoyo de una persona en específico que le colabora mes a mes con los víveres, pero hay que comprender de que no solamente ella necesita tener los víveres al flote en su hogar. Ella necesita tener un aguardadito por cualquier emergencia que se le presente con sus niños, tiene que tener un aguardadito para cubrir los gastos de la casa, porque la casa también necesita algún ingreso monetario mes a mes, como por ejemplo, para pagar la luz, para pagar la extracción de basura, para pagar cualquier mantenimiento, para pagar lo del agua, si es que hubiese agua potable, entre algunas otras cosas, en donde también está incluido el cilindro de gas, que es lo fundamental que ella necesita en la cocina, y gastos extras, que sí o sí ella tiene que tener un dinerito ahí. Y para las personas que dicen, ah, es que a ella no le cuesta, porque hay personas que le donan mes a mes, posiblemente las personas que le donan lo hacen porque quieren verla bien. Hay que comprender de que cuando Dios bendice, no hay poder humano que detenga esas bendiciones. Y por otro lado, algunas personas dicen de que la señora no se merece, que Kaylee la priorice, que Kaylee la tenga en su hogar, si la señora no supo ser buena madre. Cierto, lamentablemente la reputación que doña Esperanza tiene, pues no es la mejor, a causa de todo lo que se ha conocido de ella. Pero hay que comprender de que nosotros como hijos no tenemos que pagar con la misma moneda, a lo que nuestros padres nos hicieron. Si nuestros padres, pues fueron malos con nosotros, si nuestros padres normalizaron lo negativo que hicieron con nosotros, pues nosotros tenemos que dejarle todo en las manos de Dios, porque total, el día de mañana, cada quien entregará sus propias cuentas. Entonces, nosotros, si tenemos algunos pecados, pues en nuestra vida, seremos nosotros los que tengamos que pagar nuestra propia factura. Nuestros padres, si hicieron algo mal con nosotros como hijos, pues el día de mañana, la factura que ellos tengan que pagar, será con Dios. Dios, porque cada quien tendrá su propia penitencia, cada quien recibirá su propio karma. No vamos a venir nosotros si vamos a pagar el karma de otra persona, porque eso no es así, sino que hay que comprender de que para estar bien con Dios, hay que aprender a perdonar. Y a Kaylee la hemos visto de que ella, a pesar de todo lo que tuvo que pasar en su momento como hija, ella ha intentado, pues, no inclinar ese odio hacia su mamá. Ella, pues, ha mostrado de que su fortaleza y su valentía la han llevado hasta donde se encuentra. Hay que comprender de que si nosotros como hijos amamos y honramos a nuestros padres, aún por todo lo negativo que ellos nos hayan hecho, pues el día de mañana las bendiciones serán para nuestra vida, para la vida de nuestros hijos, porque si nosotros hacemos las cosas mal para darle un mal rato a nuestros padres, el día de mañana somos nosotros los que terminamos mal. En cambio, si nosotros le perdonamos a nuestros padres lo malo que nos hicieron, pues el día de mañana, pues el bienestar serán para nosotros mismos. Y Kaylee, pues, lo sabe perfectamente. Ella fue una joven instruida de una manera sabia por parte de su señor padre. Que ella, pues, se olvide del legado que dejó su señor padre, pues ya hay a ella y su mentalidad. Pero por lo poco que conocimos al señor Roberto, nos podemos dar cuenta que él fue un señor sabio, un señor amoroso, un señor atento, un señor dadivoso, un señor que simplemente le inculcó buenos valores a Kaylee. Si a ella se le han olvidado a través del tiempo, hay a ella. Pero nosotros sabemos de que, por lo poco que conocimos al señor Roberto, sabemos de que ella fue educada de una manera especial. Y por eso mismo es de que ella se ganó el aprecio, la admiración de muchas personas, porque su personalidad de aquel entonces era una personalidad muy bonita, una personalidad respetuosa, una personalidad admirable. Que ella hoy en día, pues, ya esté cambiando todo lo positivo por lo negativo, pues, haya ella y su pensar, comprendiendo de que lo que ella haga hoy, pues, será la consecuencia que tenga que sufrir el día de mañana. Pero en el caso de que si se hace o no se hace cargo de la mamá, y si la señora se lo merece o no se lo merece, pues, es algo que haya Kaylee y las decisiones que tome el día de mañana. Pero por lo que se puede observar, pues, Kaylee en ningún momento se atreverá a dejar sola a su señora madre. Porque ella sabe perfectamente que lo que haga hoy como hija, recibirá la recompensa el día de mañana como madre. Porque si nosotros actuamos bien, pues, lo bonito será para nosotros mismos y para nuestra vida. Y el privilegio será tan grande. Porque si nosotros instruimos a nuestros hijos por el camino de rectitud, lo primordial que tenemos que hacer es mostrarles con ejemplos lo que ellos deben de hacer el día de mañana.